Hace unos meses, la Municipalidad de Longaví traspasó a carabineros un vehículo para apoyar el trabajo de vigilancia policial en los diversos sectores de la comuna. Sin embargo, el vehículo no está operativo. En el taller Longaví tenemos una situación particular con un vehículo que fue donado por la Municipalidad, el cual presentó determinados desperfectos mecánicos. Y lamentablemente se encuentra este minuto en el taller y dentro de procesos administrativos y legales para su licitación y reparación. Lo cual está en curso y lamentablemente los procesos administrativos demoran un tanto. Lo cual genera un cierto desconcierto en la comunidad, pero se está trabajando para lograr obtener la reparación en el más breve plazo. Carabineros reconoce que el vehículo no está disponible, pero que la comunidad igual está protegida. Como lo dije, lamentablemente tenemos un déficit a nivel nacional de vehículos y sin duda queremos dar la respuesta más pronta posible en nuestra prioridad. Y tenemos un déficit importante, pero estamos tratando de paliarlo y ya hoy día llega un nuevo vehículo, no nuevo, sino un vehículo refaccionado nuevamente a Longaví para incrementar la oferta. La seguridad ciudadana es un tema muy sensible hoy y la comunidad exige condiciones de seguridad.